¿Quién es el top? Yo Sí, Leon Wilmer, Wilmer Ah, ok, ese men no lo gankeó A vos tampoco y a mí tampoco, así que ahí se miran cómo salen ¿Y a quién gankeas? A la jungla, Capo ¿Alí estás ahí? No gankees al top El burgo, hay un platino aquí, ya me va a carrear Bien, güey, hay de gankear escenasos, ¿por qué? Porque me cagan los nazos Oigan, ¿por qué yo salgo sin marquitos? A mí no me sale el marco Es como un bicho marco de bronce A mí no me sale el marco A mí tampoco me sale Tendría que salir y no me sale No me sale, yo tendría que tener todo el plata O sea, no me siento orgulloso Que sea de plato, pero no salí No me siento una orgullosa Que después de tener un marco de oro Tenga uno de bronce Me parece una falta de respeto ahorita Está horrible este marco Por lo menos ya tienes el propio marco Por lo menos se muestra tu marco Pero mame, pero... ¡Qué horrible! ¡Digo! ¡Qué horrible el marco! No sé si se guarda por aquí, pero... ¡Flasheó! ¡Oh, rayos! Sí, flasheó ¡Qué asco! Me voy, bye Bueno, no tiene flash Hago los lobos y regreso Aunque creo que baqueo, así que... No tiene... No tiene ninguna de esas Tiene nada de las dos cosas Y no quise flash No quise flashear porque me paniqué No tiene R Si no, no llego ni de pedo ¡Corre como el viento! ¡Tiro blanco! Nice Ofrecería el blue si lo necesitabas No me voy a jugar a ir a tu línea, ¿no? R pero sí ¡Ay! ¡Ay, perdí el bordo, no! ¡Ay, guarda aquí! ¡Ah, sí, sí! ¡No perdí el bordo, ¿dónde está? ¡Marico! La jugada de... De 6 contra 6 ¡Tú es hermosísimo! ¡Torre loco! ¡No sé por qué no me pude mover, pero... ¡Uf! ¡Ay, carajo! El stun de año ¿De qué? De esta güeya El stun tardó años ¡Ay, yo no puedo con este ADC! ¡Fue en space! ¡No me puedo dar! ¡Fue en space! ¡Ah, si quieres le pude mojar! ¡Ah, no! Bueno, ya, ya, ahorita vengo Primero va a hacer... Si quieres podemos entrar, solo regresas ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, ya me vio! ¡Ay, no! ¡Tiene R! ¡Tiene R! ¡Tiene R! ¡Tiene R! ¡Cuidado! ¡Capa que sea! ¡Y que no me van a recuperar el paro! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Te lo esmurfeaste! ¡No! ¡Se fue! ¡Te lo esmurfeaste! ¡Tengo ulti! ¡Ay, que están super free, pero... ¡Está... ¡Uy, güey! ¡Cómo fallaste eso! ¡Ay, yo! ¡Toma, Stun! ¡Ay, sí! ¡Nice! ¡Cero! ¡Nice! ¡Eso es el mejor fan de la partida de la NAV! Ahora, con su permiso, ire a hacerme el cangrejito... ... ... ... ... ... ... ¡Oh! ¡Aquí están diciendo que el caverionero es rico! ¡No sé! ¡Ah, mira! ¡Ah, Willy! ¡Va a ir directamente contigo! ¡Aunque yo también sigo en el amor, pero Willy y me hay! ¡Ya son cosas! ¡Ya! ¡Ya se picó! ¡Son cosas que está picada ya! ¡Ya! ¡Yo creo que lo estaba diciendo porque estamos de Valencia! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no! Ya nos metimos con el carajo ¿Cómo contiene un Según la espalda? No sé, ya vi Mátalo Venga mi muerte Naisu, tira el ulti Naisu Bien Nunca dudé de mi ADC Nunca lo hice Un problema de ese porno Siempre he dicho que es bueno Siempre he dicho que fue bueno Ah, me quitaron el gol A chinga no me di cuenta que ya me han hecho el dragón Mira Sí, claro No, está fea No, pero ¿Por qué se te flash? ¿Qué carajos? Es que pensé que él no se moría Dale, dale, que ese tipo está muertísimo Eh, está complicado Espérate, pinchenazos Sí, sí, sí lo matas, tú sí lo matas Lo que pasa es que se voltea, marico ¿Sabes qué? Porque ya tiene la guerra Encima del No sé No sé Dale, dale, miércoles Lo que pega Lo que pega Obvio pega bastante Obvio que pega Estaba bien, se murieron todos Excelente Se varan No, pero no me entren ahí No entren ahí Que yo tengo que le empiegue Ay, 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 ay Ya va Corre Cuidadito Es la razón fácil Uh, lo que le pega Vámonos Corre como el viento Tiro blanco Pargan, pargan, pargan No, les he empezado a patear Bueno No me han pateado como debía Lo siento Ya, no persigan Lo siento Se nos metió el bronce Eh Bueno, matamos a dos Podríamos matar a Draven Creo No, no podemos ¿Ayer es que se murió? Más o menos Esa madre te corta todas las patas Adiós Mira, lo mato Si lo mato No, no, no No tengo mano Cuey, entrar ahí es Un suicidio Y ni siquiera lo mato Ni siquiera lo mato No hay nada En esta alien O sea, nada Es como la mejor carnada De la vida Una carna Muy adelantada Bueno, si lo matas Te lo estoneo Corre como el viento Tiro blanco Tiro blanco Y aún más al lado Hola, C Nice De esta O menos Y que lo había salvado Mami, maté a Nasa Uy, no, no puedo No puedo No puedo No puedo Hay un dragoncito ahí Pásate Coco, te debo la vida Literalmente Te debo la vida No, me dé la vida a todos Vamos a ver Vamos a ver No sé si nos conviene hacerlo Pero bueno Cuidado con las peleas No, no, no Solo hice acto de presencia Tengo miedo Nunca pensé que iba a tener miedo En una partida de LUL Desde que me puse casi que Manear de Z Todos los días tengo No te has servido de nada Uts De paso, nomás para puntualizar No, 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 no Vete a Z Cuidado, cuidado El sec, ¿cómo está el sec? Bueno, saben que ya no tiene ulti No les estoy metiendo nada, bueno Men, en serio Me debes la vida Sí, te debo la vida Por mucho No sé qué van a hacer ¿Lo estunean o qué pedo? No, no, no Eh, curación, please No, no alcanzaba O sea, estabas muy muerto No me jodas Estaba hecha de mierda Habían cosas muertes Y luego estabas tú Bien Bien ¿Y ahora qué? Van para el barón Dale, quédate, quédate ahí ¿Tenemos alguien atrás? Es 5 vs 5, sí 5 vs 5 Está listo, atrás Listo Wayly tira el reloj Todo 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 Eh, ahora sobra 4 No, no morí Con 4 ellos A Zek, A Zek, A Zek Dale que no te matan Métanle al Zed Increíble, pero no se murió No No, no aguanto demasiado Racha Mátalo, matalo No, lo ustedes están por allá Es que nuestro equipo se cantó No entendieron la Corre como el viento Tira el blanco Sálvate Eh, la Karma no aguanta nada No, Karma no Pero Nasus aguantan siglos Como que esos 2 minutos de soledad le sirvieron bastante Bueno, pega bajo un básico de Dread Y los 35 minutos ¿Los 35 minutos de partida qué? De paso Coco, terminé 7-6-6, no 6-6-6 Y yo que te iba a regalar un skin Se quedaba 6-6-6 Es una pena ¡Suscríbete al canal!